Queridos amigos, Salve María, les saluda el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio en El Salvador. El día de hoy quiero contarles una historia que fue un hecho real, se dio con una mujer en Alemania. Ella era Eugenia von der Leyen, princesa alemana que por un designio muy especial dado por Dios, tenía el carisma de ver y hablar con las almas del purgatorio. Nos cuentan aquellos que vivieron con ella, que era la bondad en persona. Una aldeana la describía como alta e imponente, pero al mismo tiempo muy piadosa y caritativa. Incluso nos cuentan que siempre sabía dar el regalo adecuado y para todos tenía una sonrisa. Cierta noche, estando en su cuarto lista para dormirse, tuvo una experiencia con el más allá. Tempestad, vientos, rugidos, cosas que se caen. Todas aquellas cosas que a nosotros no nos gustan y que por cierto nos dan mucho miedo. Ella lo quería enfrentar todo con coraje y escuchaba todas esas cosas con horror, pero no veía nada. A la noche siguiente, el mismo vendaval, como si estuviesen abiertas todas las puertas y ventanas, se apoderó de ella un pavor infame que solo aumentaba. Ella quiere ayudar a las almas, pero siente que ella misma necesita ayuda. Hasta la cama se levantaba con el fuerte viento que había. Ella, tomada por el miedo, huye a otro cuarto, abre la ventana y afuera la noche estaba sumamente tranquila, sin ningún viento. Varias noches sucedía lo mismo y hasta llegó a enfermar la princesa. Ella nos cuenta que solo la confianza en Dios la mantenía firme. De repente, se formó un bulto oscuro en llamas que hacían un fuerte estrépito. Las llamas no producían calor y la tempestad se había calmado. La princesa se sentía débil y enferma, no solo físicamente, sino que también espiritualmente, pues tenía un cierto tiempo sin comulgar a causa de su enfermedad. Y esto le afectaba enormemente, pues no podía ayudar a las almas como quería. Después de un cierto tiempo, sucedió lo peor que le podía pasar. El bulto tomó la forma de una serpiente. La princesa nos narra que ella quedó paralizada del horror, pues le tenía mucho miedo a las serpientes. La serpiente tenía una mirada llameante en la que arde mucha inquietud. La princesa Eugenia tuvo que pasar varias noches acompañada por esa serpiente y lo único que podía hacer era rezar. Cierto día, por fin, la serpiente le respondió. Ella le había pedido que se mostrara cómo era en vida y la serpiente le dijo, La culpa es tuya. La princesa le preguntó, ¿es porque hago pocos sacrificios por ti? Sí, sí, le dijo la serpiente. La princesa se había dado cuenta, a lo largo de todas sus experiencias con las almas del purgatorio, que lo que más les ayudaba para salir de allí era ofrecer comuniones por ellas y luego hacer sacrificios por ellas, por ejemplo, ayunar o cosas semejantes. En este caso, el sacrificio que le era pedido era verla así como una serpiente. Días más tarde, cuando la princesa iba a comenzar su trabajo de costura, se dio cuenta que no podía levantar el tejido de la mesa. Ella pensó que era una broma que alguien le estaba haciendo, hasta que vio una mano que lo detenía. Era la serpiente, solo que ya no tenía esa forma, sino que ahora era una densa neblina oscura y solo se le veían las manos. La princesa le pidió que le dijese su nombre y el alma le respondió que la iba a reconocer después, pero que ahora le ayudara. Entonces, la princesa rezó con ella. Antes de retirarse, el alma le dijo en voz baja, Tú odiabas mi mentira. Es decir, era alguien que ella conoció en vida, pero que ahora no podía reconocerla. Poco a poco, la neblina fue tomando forma de una mujer y, oh sorpresa, esta mujer era una religiosa, una monja. La princesa le preguntó, ¿Quién eres? Un alma sedienta. Le contestó, ¿Por qué viniste en forma de serpiente? Preguntó la princesa. Respondió la serpiente. No tenía condiciones de mostrarme de otra manera. Era la imagen de mi vida. Juramentos rotos, pues todo mi comportamiento era mentira y fingimiento. ¿Y aún así te salvaste? Preguntó la princesa. Antes de morir, recibí dignamente los sacramentos. Contestó la religiosa. ¿Y qué puedo hacer por ti? Rezar y flagelarte por mí. Entonces, vendrá para mí la claridad. La princesa le pregunta, ¿Y cuál es tu mayor sufrimiento? Responde la religiosa. El deseo insatisfecho. Pues justamente lo que más duele tanto a los que están en el purgatorio, como aquellos que se van al infierno, es no poder ver a Dios todavía. La diferencia es que en el purgatorio tienen esperanza de que verán a Dios, mientras que en el infierno saben que nunca podrán verlo y además Dios los aborrece. Cuéntame un poco del más allá. No entenderías absolutamente nada. Es la infinidad de la inmensidad. ¿Cuántas veces todavía me visitarás? Preguntó la princesa. La religiosa contestó, Hasta que cantes el aleluya. Todos sabemos que durante la cuaresma no se canta el aleluya, pues este se omite hasta el día de Pascua cuando volvemos a cantarlo. La princesa nos narra un bellísimo momento que nunca olvidaría. Durante el canto del Vidi Aquam, que es una antífona propia que se canta desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés, y en el que justamente se habla de aquel pasaje de Ezequiel que dice, Yo vi un agua que salía del templo del lado derecho, aleluya. Y todos aquellos a quienes alcanzó esta agua se han salvado y exclaman, Aleluya, aleluya. En ese momento, la princesa vio el alma subir a la gloria eterna, agradecida por supuesto por todas las oraciones y sacrificios que la princesa por ella había ofrecido. No todos tenemos el don de conversar con las almas del purgatorio, pero todos tenemos parientes y amigos que están purificando sus almas esperando por entrar al cielo. Les quiero invitar el día de hoy a que ofrezcamos sin cesar oraciones, comuniones y sacrificios por ellas, pues este es el mejor negocio que nosotros podemos hacer en esta vida. Rezamos por sus almas y ellas, llegando delante de Dios, intercederán por nosotros para que pronto gocemos de la bienaventuranza eterna junto al Inmaculado Corazón de María. Les esperamos en el próximo video. Que Dios y la Santísima Virgen les bendigan. Salve María.